Muy preocupado, que es que si estamos viendo un caso de censura muy en estos días y es la censura que le han impuesto a Vicente Fox, porque después de que dio su entrevista, después de que sacó su tuit antisemita y genófobo, ya no ha vuelto a tuitear nada. Y todos fuimos testigos como Lozano y otros actores le pidieron que se callara. Yo sí creo que le dieron la orden de que se callara, lo mandaron callar y están silenciando una voz muy importante de la oposición. Vicente Fox fue presidente de la República, es uno de los grandes líderes que tiene la oposición. Yo sí creo que tendríamos que pedir que un alto a la censura a Vicente Fox. Yo sí quiero seguirlo a ir hablando. Él es uno de los pocos que hablan con toda honestidad de aquel lado. Pues sí, y ya que estamos.